Y ahora sí, llega el momento de analizar la vuelta de Checo Pérez comparada con la de Verstappen, a dónde ha perdido tiempo el famoso rebufo, ver las declaraciones en vídeo que nos dice Checo Pérez a ver qué piensa sobre mañana y también ver las declaraciones del jefe aún del equipo, ¿no? Christian Horner ha hablado, ha hablado sobre Verstappen, ha hablado sobre Checo Pérez, ha sido mucho más suave con Checo Pérez de lo que suele ser normalmente, entiendo porque ya entiende dónde está ubicado dentro de esta guerra, una guerra que por una parte, siempre he dicho que sí, hay una parte que quiere guerra, hay una parte que lo está ampliando todo, pero siempre he dicho que para que se amplíe algo así de esta manera y que la FIA y la Fórmula 1, etc., se pongan a hablar, tiene que haber algo de sustento. Lo llevo diciendo desde que salió el tema. Pronto, seguramente, se darán nuevas noticias, se verá más por dónde van los tiros. La debacle que va a venir de Red Bull, es que hay cosas que se pueden intuir, ¿no? A lo mejor puede ser que todo este tema cause una controversia demasiada y afecte demasiado. Tenéis que pensar que estamos en un mundo con mucha visión internacional, la Fórmula 1 está en el punto de mira y lo ven millones de personas. Sea como sea el caso de Horner, las pruebas verdad o mentiras, se ha filtrado todo, se sacarán nuevas pruebas. Además, yo os pregunto y os digo a muchos que estáis siempre diciendo, no, es que Verstappen, es que el clan Verstappen primero, ya lo que he dicho. Desde el momento en que la FIA, la Fórmula 1 y tantas personalidades se manifiestan, eso es una parte que lo amplía, pero no es el foco de todo. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que la Fórmula 1 se ha manifestado, la FIA se ha manifestado y quiero que penséis una cosa. ¿Os imagináis aquellas mujeres que de verdad están sufriendo en su casa algún tipo, su casa no en el trabajo, algún tipo de acoso sexual? Que no digo que lo de Horner sea acoso sexual, pero la gente lo está mirando así, en el sentido de que unos están diciendo, no, no, esto es el clan Verstappen, pero hay otra parte, somos muchos en el mundo y tenéis que empatizar con la gente, hay mucha gente que sufre acoso laboral, ya no sexual. Imagínate todas las mujeres que hay en el mundo ahora, viendo los vídeos de que es el clan Verstappen, que todo es mentira, que se ha llegado a decir, ¿no? Van suavizando a medida que se va sacando la información. Pero, ¿os imagináis esas mujeres o hombres que sufren acoso sexual o en el trabajo laboral y ven estas informaciones? ¿Crees que realmente se van a atrever a, por ejemplo, denunciarlo? Por eso digo que es un tema que hay que ir con mucho cuidado, porque puede haber gente en su casa, esto llega a millones y millones de personas en la Fórmula 1 hoy en día, y este es un tema muy sensible en la sociedad, donde no se puede permitir nada. Y primero de todo, se tiene que ver todo como ha sido, para ver si Horner sí culpable o Horner no culpable. Cuando digo se tiene que ver todo, se tiene que ver todo de manera oficial, que salgan más datos o lo que tenga que salir. Y realmente tomar una decisión por parte de la Fórmula 1, esto es un tema importante. Si más no, no se sabe si Horner es más culpable o menos culpable. Los que hayáis visto las pruebas o hayamos visto las pruebas, podemos tener nuestras opiniones, ¿no? Yo que conste que tengo un respeto impresionante por la figura de Christian Horner, por quién es, y un respeto impresionante por la figura de la mujer esa en el punto en el que se ha sufrido también. Porque, insisto, es un tema delicado. Y en casa habrá millones, no, pero miles de mujeres y hombres que estarán sufriendo y viendo esto, cómo se está tratando, diciendo, Madre mía, como para atreverme yo a denunciar a mi jefe. Lo que se está promoviendo aquí es que si eres un jefe, todo pasa más rápido, sin mirar mucho por encima. Eso es lo que se está atacando por parte de la Fórmula 1, por parte de la FIA, por parte de los jefes de equipo, en un tema sensible. Y, insisto, también pienso que con Germán Marcos se tendría que haber tratado de otra manera, etc. Pero este tema, yo desde el principio, yo ya lo vi claro. Este tema primero hay que aclararlo. Y segundo, en el momento en que la Fórmula 1 o la FIA saben algo, hay que entenderlo y pausarlo. Y una vez dicho esto, vamos a ver las declaraciones que ha dicho Christian Horner para entender si se está basando o no. Y vuelvo a repetir. Presumiblemente, claro que puede haber una parte por ahí, por Holanda, que está ampliando toda esta información. Pero esto es como si el Barça y el Madrid, el marca.com sigue al Madrid, aquí en España. Y Sport.es sigue al Barcelona. Pues si sale un pufo en Madrid, Sport.es lo va a amplificar. Pero tiene que salir el pufo. ¿Entendéis que la raíz no es? Como muchos están diciendo que es Helmut Marcos y puede ser quien lo amplifiquen. Pueden ser quien hayan forzado todo. Pero para forzar algo, tiene que haber algo. Y ese es algo en lo que preocupa a la Fórmula 1, a mí y a la gente con dos dedos de frente. Porque empatizamos con los hombres y mujeres, no solo mujeres, que habrá en su casa sufriendo acoso laboral y sexual en el trabajo. Y que viendo este tipo de vídeos, cómo se está manifestando la gente, no se atreverían nunca a denunciar. Y eso provoca depresión, ansiedad y todas las enfermedades, que iba a decir una palabrota, que hay en la sociedad. Por culpa de cosas como esta, que no voy a decir lo que es para que no se me... Pero me explico, por cosas como... ¡Hola! Lo primero que pillo, el clan Verstappen. Cuidado. Que en el 90% de las veces sea así, no quiere decir que esta vez sea algo más grave. Insisto, haya hecho o no Christian Horner. Porque aunque no lo haya hecho, esto no se está tratando bien. Esto es serio. Y esto se tiene que llegar al fondo de la raíz. Para que los hombres y mujeres afectados en la sociedad, que ven la Fórmula 1, digan, es que a mí me está pasando esto, voy a denunciarlo. ¿Entendéis? Es un tema muy serio. Hay muchas depresiones por ahí. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a ver las declaraciones, lo vamos a ver todo. Primero quiero que veáis la telemetría. Sorpresa. Por maniáticos es así. Tenemos telemetría. Tenemos telemetría de Checo y Verstappen. Bien. Dos vueltas rápidas, la de Checo y Verstappen. ¿Qué hay que tener en cuenta, Alberto? Dime cosas que me afecten antes de ver la telemetría. Pues muy claro. Tienes que saber cosas. Claro que sí. Una es la fundamental. Dos. Una es que Checo ha hecho un intento. En el primer intento tenía goma usada de la Q2. Medio usada, porque había hecho medio intento. Otro factor que tienes que tener en cuenta es que Checo lo ha reconocido. No sé si en la rueda de prensa que te voy a enseñar en vídeo. Creo que sí. O si no, en otra. Que ha hecho un error en la curva 1. Y otra es el rebufo de Verstappen. Y con eso te vas a quedar. Que Checo Pérez este año... Estoy escuchando gente por la comunidad y tal. Está perdiendo la ilusión. No sabéis lo que estáis diciendo. Mirad esto. Llegamos. Verstappen con la supervelocidad del superrebufo. Pero, igual que en el vídeo anterior hemos analizado que a Alonso, a Leclerc y a Sainz le saca ventaja. El vídeo anterior no está público por temas de copyright. Está privado para poder acceder a él, que es este. Con todas las declaraciones y la telemetría y todo. Entráis al link que os dejo en el primer comentario, en la comunidad. Y ahí lo tenéis. Lo tendréis fijado. Esto no lo veréis, pero lo veréis aquí arriba. ¿Veis que está fijado aquí? Pues le clicáis aquí y ya podéis verlo. ¿Vale? Lo he hecho no por nada. Lo he tenido que hacer por temas de copy. Lo he intentado hasta cortar dos veces y ya. Vale, pues lo pongo ahí. Le digo a la gente que lo vea a través de la comunidad y ya está. Y en Checo Pérez pues lo saco así. Espero que este no me salte por copy. Antes de seguir analizando, una cosa interesante. Fijaros, el gran premio de Barri en calificación desde 2023 a 2024. El que más ha mejorado McLaren 1.77. Impresionante. Tenía muy mal coche. Alpine se veía la chufa, ya lo decíamos en Esport Maniáticos. Aston Martin 0.79. Ahí está, ¿no? Con kick Red Bull el que menos segundo. ¿Veis cómo se ha recortado la diferencia, no? VK, Williams... Se está estrujando todo el panorama, ¿no? ¿Qué más? Fijaros también efectividad con el DRS. Más 26 km por hora Red Bull 322. Más 28 Ferrari 323. Ya no es tan efectivo. Fijaros a Aston Martin. Más 26 km por hora. Una velocidad punta baja. Pero con el DRS no la afecta. Así de manera rápida para tener informada a mi gente. Ahora que ya me he quedado tranquilo. Podemos ver esto. Fijaros. ¿Cómo Verstappen aprovecha la zona del DRS para sacarle distancia mínima a Checo Pérez? ¿Esto significa que el rebufo no ha sido...? No. El rebufo sí que ha sido clave. Pero con Checo no tanto. Porque el Red Bull es mucho más efectivo. Resistencia al aire. Con el DRS, etc. Te he enseñado esa gráfica. Ya has visto que es de los más efectivos. Con Alonso era menos 0.180. Con Leclerc era menos 0.140. ¿Vale? Una décima y media. Con Sainz 0. Porque Sainz tenía rebufo. Y... Ojo al dato. Con Pérez. Que no tenía rebufo. Pero 0.68. En temporadas pasadas hemos visto como el coche de Pérez había a veces por guía más a final de recta. ¿Os acordáis? Que el coche de Verstappen hacía como que se estabilizaba un poco más. Porque aquí fijaros. Que si miramos la de abajo ya sabéis. Velocidad, delta y aceleración. Fijaros que frena antes Verstappen. ¿Vale? Y este es el error que comete Checo. Fijaros aquí. 33% de aceleración Verstappen. 100 Checo. Checo va a tope. Checo se ha pasado. Checo se ha pasado. Esto del año pasado veíamos a veces que la configuración del coche de Checo. Tenía mejor. A lo mejor un poquito mejor velocidad punta que Verstappen. Pero luego como que llegaba más descontrolado a... Eso ya cada uno ajusta su setup. El resultado del ajuste de su setup. Fijaros aquí. 3.16 Verstappen. 3.21. Checo Pérez. Checo Pérez va con unos kilómetros de por hora más. Frena. Más tarde. Fijaros que la línea blanca en el delta baja para abajo. Significa que Checo está ganando tiempo. ¿Por qué? Porque frena más tarde y por eso gana tiempo. Pero fijaros que engañoso. Porque esto es curva. ¿Veis? No tiene nada que ver con el rebufo. Porque llegan a esto rebufo. 0.068. Aquí Checo llega al 0. Pero llega al 0 porque se pasa un poco de frenada. Y esa pasada de frenada le implica perder 2.84. ¿Vale? 2.84. Para que veáis. Se ha pasado un pelín de frenada. 2.84. Es una décima menos que lo que ha perdido, por ejemplo, Sainz y Alonso. Para que veáis lo bien que funciona este Red Bull y por qué digo que Checo podio mañana fácil. Seguro se está diciendo por gente bastante expertilla que mañana Checo quinto o sexto. ¡Uf! Mañana Checo podio. Y si no podio, algo raro tiene que pasar. Os lo digo yo porque fijaros esto. Mirad esto que comete un error. Os lo digo. La presión, lo que sea. Por favor. Intentó una vuelta. Verstappen ha tenido dos, ¿eh? Cuidado. Es muy importante ese factor. Y fijaros cómo aquí en el pequeño error S sube a dos décimas. Checo cambia la mentalidad en el momento que hace ese pequeño error. Y fijaros el vueltote que se marca. Que solo es una vuelta comparado con Verstappen que ha hecho dos. Y ha tenido más horas de test y todo. Que va muy fuerte Checo esta temporada. Fijaros cada curva lo que sucede. Que baja para abajo y luego sube y se mantiene. Significa que Checo está apurando al máximo. Checo está frenando más tarde que Verstappen en todas las curvas. Fijaros aquí. En esta. En esta. En esta. En esta vuelve a pasar. En esta y en esta. En todas las curvas Checo apura al milímetro. Y no pierde casi tiempo. Fijaros que aquí llega a 3.19. Y llega a 3.60 al final de la vuelta. A 0.060. Eso es hacer el mismo tiempo que Verstappen. Aprovechando. Frenando más tarde. Un estilo un poquito diferente. Más a lo Verstappen. Acordaros que Checo lo dijo. Tengo que conducir como Verstappen. No sé qué más agresivo. Fijaros que Verstappen va al vértice. Esto es atacar el vértice. Le ha salido mal en la primera. Pero el estilo de conducción este es el de Verstappen. Cuidadito este Checo Pérez. Cuidadito gente. Ya digo bastante importante. Que está diciendo Checo mañana quinto o sexto. Que es lo fácil de decir. Porque las casas de apuestas dicen eso. Yo no puedo decir eso. Yo viendo lo que ha analizado de telemetría. Los ritmos por vueltas del Red Bull de Checo también. Tengo que decir que mínimo hace podio. Y contando que Leclerc o Russell. Uno de los dos haga una muy buena carrera. Que los dos hacen muy buena carrera. Y Sainz también quinto. Es que no lo veo. Alguno de ellos pincha. Acordaros. Y Checo va mejor. Esperaros diez vueltas que comience la carrera. Y que comience a degradarse los neumáticos. Que Verstappen se vaya a 20 segundos. Y vendrá el Checo que domina el Red Bull de este año. Y recordemos que la degradación la ha tratado muy bien. Una vez ya me he quedado tranquilito. Otra vez. ¿Vale? Telemetría enseñada. Ya me puedo poner a enseñar lo que son las declaraciones. De Checo y de Christian Horner. Como os he dicho que íbamos a escuchar. Primero vamos a escuchar... A Checo. Segundo. Escuche. Todo muy cerrado. Fue una pena que hayamos perdido el neumático nuevo para la Q3. En la Q2 cuando pensábamos que lo necesitábamos. Lo abortamos después de la curva 3. Pero ya era un poco tarde. Ya lo habíamos usado. Pero creo que la estrategia que tomamos de ir a mañana con neumáticos nuevos. Espero que nos pague. Sacrificamos un poco la calificación en no haber ido con dos neumáticos nuevos a la Q3. Pero espero que eso nos traiga un buen resultado en la carrera. Un inciso. Checo está diciendo que no ha ido con dos neumáticos a la Q3 y que espera que eso le vaya bien en la carrera. Lo que ha pasado es que en Q2 ha tenido que salir para cubrir vuelta y ha salido tarde bien. Eso lo ha hecho bien Red Bull y ha parado la vuelta para no gastar tanto neumático. Y luego ha hecho un intento en Q3. Yo he asociado ese un intento de Q3 a eso que ha pasado en Q2. Pero no sé si Checo está diciendo que tiene otros neumáticos más. Verstappen seguro que lo tiene. Veremos si mañana lo tiene Checo. O lo que está diciendo es que esa media vuelta de neumático es lo demás que va a tener mañana. Que entonces es muy poco. Seguimos. Sí, creo que el viento estaba un poco peor. Pero también creo que el Ecrash había hecho una vuelta muy fuerte. Porque estaba prácticamente con Max, con neumático usado. Entonces había sido una muy buena vuelta quizá. No fue una buena vuelta para Charles en términos de tiempo. Pero bueno, al final creo que cada quien está donde teníamos que haber estado. Eso no me ha gustado. Cada quien está donde tendríamos que haber estado. Eso... Tú no estás donde tendrías que haber estado, Checo. Mañana lo veremos. Ayer lo vimos todo muy ajustado. Una a dos décimas entre equipos. Entonces esperemos que la estrategia que tenemos. Porque vamos más con neumático blando que el resto. Nos traiga una buena recompensa. Y que el día de mañana podamos tener una buena carrera. ¿Vale? Esas son las palabras de Checo. No lo veo muy confiado. Creo que cuando se mire... Porque esto, claro, no se ha visto la telemetría. Cuando se lo mire y vea que ha sido por el errorcillo ese. Y que si no hubiera luchado incluso por la pole. Con rebufo y todo de Verstappen. Creo que es para estar muy contento, Checo. Porque el año pasado te quedaste a dos décimas. Te hubieras quedado a menos. Cuidado mañana, Checo. Que a Verstappen, si tiene una salida normal, no lo va a pillar, obviamente. Pero para ser segundo yo lo veo... Odio y audivo. Así seguro. Para mí. Y nos vamos con lo que ha dicho Horner. ¿Vale? Antes de ponerlo, recordar a Christian Horner. Siempre el año pasado. Siempre Verstappen. No sé qué. No sé cuánto. Excelente. Un Christian Horner mucho más favorable a Checo. Se ha dado cuenta del sitio que tiene en Red Bull. Se ha dado cuenta de que con este problema. Quien ha callado o le ha apoyado. Mejor dicho, perdón. Y quien... Porque callado no es la palabra. Callado no se ha callado nadie. Quien le ha apoyado. Quien ha estado a su lado. Como todos estos años en Red Bull. Y quien ha amplificado esta información. Horner sabe perfectamente, igual que todos nosotros, de dónde viene esta amplificación, repito, de la información. Todo esto va a desembocar en desastre, amigos. Ya lo veréis. Ya irán saliendo cosas, pero ya lo veréis. Y... ¿Qué ha dicho Christian Horner? Hola, Christian. Hola, Christian. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Una buena manera de empezar la temporada. Esperabais esta pole. Está muy apretado. Ferrari ha sido muy rápido en los test. Y otros coches también están ahí arriba. Así que genial por Max haber conseguido esa vuelta al final. Porque la pista se estaba enfriando. Genial por Max. Es que suena diferente. Muy, muy, muy diferente diría yo a lo del año pasado. Él no pensaba que era suficiente, pero así ha sido, finalmente. Esta mañana, Mr. Horner, Max ha usado el neumático duro. ¿Puede ser el neumático de la carrera mañana? Ahora solo tenemos un juego. Así que veamos. Hace frío. Hace mucho frío para la que suele ser Bahrain. Y nuestra elección de neumáticos es distinta a la de otros. Pero a ver qué pasa en carrera. ¿Y qué hay de Checo, Christian? ¿Cómo lo veías este año? Creo que ha hecho un buen trabajo. Quinto, en una pista donde se puede adelantar. Está bien. Está tan apretado entre el tercero y el séptimo. Hay tan solo una décima y media. Así que está bastante bien. Fijaros, Christian Horner, que el año pasado hubiera metido un poquito más de caña, Checo, hay que mejorar en clasificación, etcétera, etcétera. Quinto, está bien. Entonces, ¿hay una lucha de poder en Red Bull? Por supuesto. ¿Se está amplificando alguna información? Por supuesto. Que todo esto lo sacó Red Bull a la luz, haciendo eco de la investigación. Y luego se expandió todo. Pero Red Bull dijo, hemos recibido tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Si tú consideras que recibes una cosa y no es importante, pues entonces a lo mejor lo coges y lo tiras, ¿no? Me invento. Viene una trabajadora y te dice, oye, que este me ha tirado de los pelos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y ves que me explico un niño pequeño. Pues no haces nada, ¿no? Por eso Red Bull sí que decidió hacer algo. Y bueno, yo sinceramente creo, lo he dicho desde el principio y lo mantengo, sin tener en cuenta todo lo que haya podido ver, porque ya he dicho que eso no lo voy a tener en cuenta cuando hable. Yo defiendo a Christian Horner, porque para mí Christian Horner ha hecho muchísimo por la Fórmula 1. Y se está haciendo algo muy feo. Amplificando todo esto con los temas tan sensibles que están saliendo, ¿verdad? Hasta ahí llego. ¿Quién está amplificando esto? No lo sé. ¿Lo intuyo? Sí, lo intuyo. ¿Intuyo que el tema es serio? Pues lo que hemos hablado siempre, ¿no? En el punto en el que se manifiesta tanta gente, ya han subido la burbuja. Y es una cosa que tenéis que entender que esto va a acabar explotando. Va a acabar explotando y veremos hacia qué lado explota todo, ¿no? A mí me sale muy mal que se manche la imagen de Christian Horner, eso sí que quiero decirlo. Que si de verdad ha hecho algo así, pues mira, ha cometido un error muy grave y tiene que salir todo y por el bien de la sociedad. Y, por lo que os digo, sobre todo empatizar con las personas aquellas que sí que están sufriendo tal... Porque a lo mejor no es tan culpable como parece, ¿no? Pues que lo saquen. Saquen las conversaciones entonces, porque si no es tan culpable tal que lo saquen todo público, repulga y digan, ha sido un malentendido y si hubiera sido grave, nos comprometemos y nos ponemos en la piel de todas esas mujeres y hombres que están pasando lo que estoy diciendo, ¿no? Que es un tema muy serio. Entonces, sobre todo este tema no se está tratando del todo bien, se debe de tratar un poquito mejor a partir de ahora. La Fórmula 1 casi que debe de entrar ya aquí a poner riendas en el asunto y, sobre todo, yo creo que es un tema que se tendría que haber llevado a nivel legal, ¿no? Un tema así tan sensible. No creo que Red Bull ha pegado de... de demasiado... No sé cómo decirlo. No me sale ahora, pero me vais a entender. O sea, Red Bull ha dicho, no, yo lo soluciono. No, contrato un abogado externo. Y lo soluciono. No. Un tema así tan sensible no lo puede solucionar así. Porque va a haber gente que se lo cree, va a haber gente que no, va a haber gente que le va a interesar una cosa, como lo que ha pasado, va a haber gente que le va a interesar otra. Y, sobre todo, va a haber gente afectada en sus casas que va a tomar decisiones en su vida laboral dependiendo de lo que vea. Si tú ves que se están riendo de la tía porque no sé qué, porque es mentira, porque eso no es una tía, porque es Cristian Helmut Marco con peluca... Claro, y si hay una mujer en su casa que le está pasando algo y está viendo ese vídeo de YouTube, ¿qué pasa aquí? Por eso digo, es un tema muy sensible. Yo desde el principio lo he visto y lo he intuido y lo he sabido. Quizás también, a veces he tenido más fuente de información, ¿no? Y creo que es un tema que se debe tratar de manera diferente. Y vuelvo a insistir, defiendo. Claro que es una lucha de poder. Por supuesto. Pero se ha llegado a un punto en el que todo esto se debe de aclarar y llegar a la raíz del asunto. Y el problema lo tiene Red Bull por haberlo sacado. Porque Red Bull es la que se vino a rigo y tal, y vamos a hacer una investigación. Pues a lo mejor antes de hacer eso tendrías que haber llevado el caso a la policía porque así a la gente no le hubiera quedado dudas de que, ¿me explico? Entonces ahora la gente tiene dudas, todo este tema puede tardar mucho en solucionarse y todo esto está afectando a Cristian Jones, por ejemplo. Imagínate que luego no es tan grave o que luego sí que es tan grave. ¿Se podría haber llevado de una manera más discreta? No lo sé. Amigos, amigas, yo qué sé. Es un tema demasiado complejo. La sociedad tiene temas muy complejos. Y hay mucha gente cabreada diciendo sí, pero ¿y con Germán Marco o tal también tendría que...? También. Por supuesto. Y no me cabe la menor duda de que la Fórmula 1 el año pasado tomó nota de muchísimas cosas. Este año ya no está siendo igual. En muchas cosas. Entonces, tranquilos. Que vuelva a hablar Germán Marco. No penséis que Germán Marco es el dueño de la Fórmula 1 porque no lo es. Y tampoco lo he enterado. Porque en Red Bull manda más que Cristian Jones, se ha visto claramente. Una lucha de poder. O no. Todo esto es presuntamente... Cuidado a toda esta gente que está diciendo no, es que es Germán Marco, es que tal. Cuidado porque puede venir Germán Marco y plantarte un demandote que te cagas también. Eso no... Mucha gente no lo ha pensado. Pero también se está afectando la imagen de Germán Marco que me importa un puto pepino. Así de claro que lo digo. Pero cuidado que ese... Si hay alguien que tiene mala folla, seguramente será ese. Y cuando salga todo más... Puede tener menos cosas a su favor o más cosas a su favor, ¿no? Es un tema que es que... Yo me gustaría que lo acabaran ya. O sea, me gustaría hacer así. Y despertarme y que no hubiera pasado. Porque no quiero que la gente... Yo la imagen de Cristian Jones que tengo siempre va a ser buena. Pase lo que pase. Y le digo, pues mira esto. Buah, la digo que te cagas. Muy mal. Muy mal. Fuera. Pero antes sabré valorar lo que hizo por la Fórmula 1. Pero sé que el 90% de los aficionados de la Fórmula 1 se van a quedar en un futuro con lo que se diga. Y me gustaría que se valorara la parte de Cristian Horner. Y no sé si Red Bull también... Fijaros lo que os llego a decir. También. Y por eso en el RB20 en la presentación había tantas imágenes como un documental de Cristian Horner. ¿Os acordáis que lo decíamos? No lo sé, amigos y amigas. Para mí también es feo la parte que lo está potenciando. Eso no se tiene que hacer. Pero empatizo con la sociedad que tiene tantas mugres la sociedad de hoy en día que tenemos que luchar contra ellas. Una es el racismo y otra es esto. El acoso sexual y laboral en el trabajo. Repito. Que luego Cristian Horner puede salir absuelto. De verdad. No. De negada la... ¿Me explico? A nivel legal. Me encantaría que pasara eso. Porque las mujeres y toda la gente que está... Le insisto. Y hombres que están sufriendo en su casa dirían es inocente. Pero lo han investigado hasta el final. Y si yo me atrevo a demandar no tengo por qué tener miedo de que tenga más poder que yo. Que eso es lo que se está queriendo hacer si os fijáis. Por parte de todos. De decir no, no. Aquí si tú eres jefe y tú... No, 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 no. Si hay un delito a nivel mundial o no. Pero hay una prueba. O sea, una prueba presuntamente puede ser. Eso se tiene que ir allí. Es decir, si presuntamente han matado a alguien aquí tenemos que ir a ver si han matado o no a alguien. Y luego diremos tal o cual. Pero no iremos diciendo eres culpable o eres un asesino o el vecino va a hacer el juicio para ver si es culpable o asesino y el vecino va a decir no, no, no. Este no es culpable. No ha matado a nadie. Este cadáver que hay por aquí. Entonces insisto. Todo a nivel legal. Mi deseo es que a nivel legal se demuestre que Christian Horner es inocente. y si no pues que también la gente empatice con estos casos, ¿no? Tanto si es inocente como si no. Mi mayor deseo es que salga inocente y que esa chica no haya sufrido nada y haya sido todo un escándalo y es que me encantaría. Pero parece que las últimas informaciones miraron la prensa tal, no sé qué y lo que llega pues parece como que Red Bull se va. Bueno, quería hablar con la gente de la comunidad porque esto lo explico por la comunidad porque no iba a decir cosas pero así mi opinión me gusta darle a la gente de la comunidad. Otra cosa es que la escuche más gente, ¿no? Y sé que mi opinión interesa. Sé que mucha gente piensa de manera diferente aún porque esto va a ser algo que va a ir cambiando el chip de la gente poco a poco. Cuando la gente se vaya dando cuenta de la gravedad de lo que se está tratando. No de la gravedad de lo que ha hecho Christian Horner. Insisto, es que creo que me estoy explicando bien cada vez que utilizo la palabra, ¿vale? Porque Horner puede ser inocente. Puede ser que esas capturas como mucha gente dice estén hechas con inteligencia artificial tal y cual. Todo eso yo lo dudo mucho. Y esto es una opinión, ¿vale? ¿Por qué lo dudo mucho? Mira, primero de todo ¿Quién va a hacer eso si dice no con una VPN? Sí, venga, acuéstate. Muchas pelis de hackers se han visto. Con una VPN no puedes hacer ni hagan nunca nada porque en el momento en que incumpla en un delito se va el juez a la empresa de VPN. Tú, GhostRider o GhostVPN.com escúchame que con tu IP han hecho esto y esto es un delito. Te pido que este día hasta ahora me digas que esta IP de quién era. Porque si no este delito te lo voy a meter a ti por el panfleto. Y la empresa de VPN dirá claro si yo ofrezco privacidad hasta el momento en que vengáis vosotros solo lo hago para llevarme la pasta de todos no pasa nada. ¿Qué queréis? ¿A quién queréis tumbar? No sé si sabéis cómo funciona internet pero no sé que te metas de la web o no sé qué que yo esas cosas no las he mirado nunca como quieras hacerlo un poco así eso no funciona así ya os lo digo yo de primera. Si quieres llegar al fondo del asunto llegas al fondo del asunto si eres si es un tema nuevo. ¿Vale? Y luego las fotos quito lo que ha salido yo por ejemplo las fotos pueden ser legales o no pueden ser legales claro con inteligencia artificial puedes hacer de todo o no probarlo vosotros mismos iros a cualquier herramienta y poner hazme una foto de Christian Horner tal y luego probar es que es que claro es que yo puedo hacer muchas más investigaciones por mi trabajo también esto no va de contactos ya por mi trabajo yo trabajo en marketing etcétera pero bueno sin duda podría ser falso sin duda que si es falso lo han preparado muy bien para que gente incluso experimentada como yo pueda mirarlo y decir tal y cual y esto es verdad también te lo digo también te lo digo porque puedes utilizar herramientas de todo tipo para ver y chequear y esto y no sé qué si esto existía muchas cosas que pueden crearlo igualmente por supuesto podría ser falso por supuesto podría ser una amplificación de todo esto que si es falso van a llegar a él por supuesto también por eso dudo mucho que yo ya lo dije en un primer momento que lo dije a ver la persona andesa esta cuidado que no son cuatro tontos en su casa con un gorro de metal no 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 que esta gente sabe lo que hace que si hace algo es por algo y probablemente esto que ha salido en el AT que es el medio más importante del mundo pues probablemente toda esta gente de la T sabía lo que estaba haciendo por eso ponían también presuntamente y fuente anónima también se ha dado muchas vueltas a lo de fuente anónima y también quería comentarlo con vosotros esto ya parece más un directo pero es que quería comentar un poco toda la situación para que la gente que quiere enterarse se entere pero lo de fuente anónima claro me ha hecho mucha gracia porque mucha gente decía no pero es que no os habéis fijado es que pone fuente anónima y yo a más de uno que me ha escrito por whatsapp le he contestado no va a poner firmado Germán Marcos ¿sabes lo que te quiero decir? es que a ver a ver por favor pensemos un poquito con la cabeza ¿vale? pensemos un poquito con la cabeza claro que va a ser una fuente anónima que lo va a distribuir pero esa fuente anónima te va a llegar a ver lo más seguro a ver claro que hay hackers que pueden esconderse y que no lo harán con esa VPN y que harán otra cosa y desviarán las conexiones y se meterán en la web y probablemente coman niños por las noches yo no lo tengo ni idea nunca me he metido en mundos tan oscuros aunque entiendo muchísimo de internet hasta donde yo entiendo de temas legales no es tan fácil depende de qué cosas cuando luego las chequeas como las he chequeado yo pero también sé que si yo quiero me pongo y lo hago pero yo también entiendo bastante de internet ¿no? pero entonces sí que puede estar entonces la cosa es ¿qué más da? en este punto cuando Red Bull saca el Yumi el el no me sale tío el esto coño cuando enganchan la chispa el Yumi es que me sale en catalán no me sale cuando enciende la chispa ¿vale? Red Bull diciendo que hay una investigación ahí ya ya la has encendido porque lo que han hecho todos estos medios es coger esa chispa y hacer y con el tú ya no ves si es de verdad o es de mentira pero todo esto viene en lo insisto que todos se están fundamentando en algo que es lo que ha hecho Red Bull entonces sí Red Bull es posible que haya cometido un error en el momento en que no lo ha afrontado de manera legal y este error le puede costar muy caro insisto sea Horner inocente o culpable ¿vale? uno con todo de información que tiene puede saber o intuir si es más inocente si es más culpable sobre todo yo insisto yo ni enseñalas pero he visto he visto a ver por favor algunos canales de Youtube un poco de caladura tío para cuatro visitas ¿en serio me vais a enseñar los puñeteros Whatsapps? o sea los he llegado a ver en algún canal te lo digo de verdad o sea ¿pero dónde vais? poca vergüenza tío ¿qué quieres? 100 euros dime tu Paypal que ya te lo envío yo para que no hagas ese desastre a toda la familia de Christian Horner tío ¿qué cojones? perdón es que me van a censurar el vídeo pero es que esto sí que ya no o sea en serio de verdad que no lo ha sacado ningún medio oficial y he visto yo canales de Youtube diciendo mira toma puma aquí están los Whatsapps y las fotos pero a ver tío ¿en serio tío? lo peor de todo es que ni ha tenido visitas a ese vídeo ¿sabes? que lo han hecho seguro con la intención de muy feo muy feo porque insisto no se sabe si eso es verdad o es mentira el filtrado ese ¿que lo ha filtrado la fuente mayor y tal de información del mundo? sí ¿que tiene pinta que si lo ha filtrado es verdad? sí ¿que está confirmado al 100%? no y si estuviera confirmado tampoco lo saques y si tienes informaciones tú extra que puedes entender más cosas como muchos periodistas tampoco lo saques tío ¿que haces? es que estoy flipando o sea este punto en serio está llegando a límites que están jugando con 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 lo que es la dignidad del ser humano y eso no me gusta ¿vale? no me gusta porque aquí dijimos despedido no sé qué ¿por qué? porque habían pruebas porque sabíamos porque no sé qué porque todo indicaba porque la lucha de poder porque amplificaban lo hemos explicado todo como es pero en el punto del señal eso WhatsApp ahí ya os habéis pasado muchísimo porque en ningún momento en el por maniáticos se ha declarado culpable a Christian Horner siempre se ha dicho cuando el agua sube cuando el río suena agua lleva cuando la fórmula 1 y todo el mundo se manifiesta esto no es una conspiración ni la tierra redonda ni se están comiendo niños por la noche no, 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 no es que hay gente que parece que no sabe cómo funciona el mundo aún explicarme el puñetero interés que tiene la fórmula 1 la CIA Zabbrau Toto Wolf y todos los que han hablado para echar a Christian Horner oye, de verdad es que si vamos a este nivel entonces la tierra también es plana mañana comenzamos con esa comenzamos a a debatir eso también o qué hacemos ya vendrá el que dirá que yo no tengo ni idea que a lo mejor es plana yo qué sé yo te digo que es triangular anda ahora quédate tú con esa pero me explico ¿me estáis entendiendo el fondo de la cuestión? bueno dejamos aquí que esto ha quedado como un directo quiero ver vuestros comentarios quiero saber qué pensáis de todas estas declaraciones lo que ha dicho Christian Horner lo que ha dicho Checo Pérez sobre todo lo que más me interesa es mañana mañana qué pasa mañana Checo podio o mañana no hace podio a mí sí Checo podio bueno mira es el último vídeo antes de la carrera de mañana no porque haremos la previa mañana vamos a estar en directo ya llega hasta el final de vídeo mañana tienes que estar tres cuartos de hora antes una hora antes conectaremos con Jesse ya sabéis del ABC que trabaja conmigo bueno trabaja no que no cobro nada ni nada voy a ir porque quiero en el ABC de México y ya sabéis que Jesse está en Fox Sport tal súper guay lo vamos a montar lo mejor posible la primera de la temporada la organizaremos lo mejor por eso conectaremos media hora tres cuartos antes y os espero allí dejadme en los comentarios qué pensáis allí haremos la predicción de cómo van a quedar decídmelo a vosotros aquí Checo podio o Checo no podio entonces nos vemos en el próximo